Dale, playo. De tus amores, dime tres calores y tres abrisas, por tu sonrisa me haces caer. Paso las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo a sol. Chiquita mía, tú de cien años, sabes que nunca te he olvidado, porque tuviste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores, dime tres calores y tres abrisas, por tu sonrisa me haces caer. Paso las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo a sol. Chiquita mía, tú de cien años, sabes que nunca te he olvidado, porque tuviste mi primer amor. Chau! 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 Chau!